Hola gente de nuevo, Cine Uruguayo Canal. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están los canales adheridos? Espero que bien. Bueno, vieron que ya está saliendo la promoción de Brujo. Brujo es otra película mía que es un poco bastante más compleja que terror psicológico. Brujo tiene una cierta complejidad, ya la estamos filmando, pero va a llevar un tiempo para terminarla. Seguramente en el 2016 se va a terminar, todavía queda octubre, noviembre, diciembre. Calculo que sí, pero estamos trabajando en eso, es una historia muy atrapante realmente. Y se filma en varios lugares, ¿no? Mueve un cierto staff importante. Así que bueno, Brujo es otra de las cosas que va en camino para que pueda verse en la pantalla de Nuevo Cine Uruguayo Canal. Y en la red de canales adheridos. Gente, que pasen muy bien. Vuelvo cuando haya alguna que otra noticia. Y todavía está en deuda el video que va a contar algunas cosas más sobre terror psicológico. Y bueno, que lo pasen muy bien. Gracias.